Segundo bloque en este Bombi Band Club y la verdad, el otro día en Alto Nava Shopping me enamoré, mal. No me digas que del pegachicle. No, no le podés contar nada, ¿cómo el pegachicle le mandamos un beso? No, de quién te enamoraste. Me enamoré del nuevo SUV de Wolfgang, del nuevo Taos. Estuvimos ahí en la presentación, este pibe no entiende nada. Está zarpado, lo probamos, las luces, todo un copiloto estrella. Pero bueno, ahí tenés el detalle, anduvimos, te mostramos todas las que tiene, seguridad, luces, tecnología, es una locura. Hicimos ahí como un ranking en que si sería el paseo con los sobrinos y el paseo con las amigas en ese auto que es todo lo que está bien, tiene todos los chiches. Bueno, lo veamos. Dale, lo veamos. Estamos en el Pop-Up Store de Volkswagen, acá junto a Horacio Puseto en el Alto Nava Shopping y nos toca nuestro Test Drive. Vamos a ver qué sale con Pedrito manejando. Juan, ahora sí, esta es la parte que nos toca a nosotros en el Test Drive del nuevo SUV argentino de Volkswagen. Contanos un poco vos que sos el que sabe todo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. La Taos viene a ocupar un lugar bastante importante en segmento con una motorización 250 TSI. Es un motor 1.4 turbo de 150 caballos con una caja Tiptronic de 6 marchas. Pero lo que más se destaca de esta camioneta también es la parte de seguridad. Sí, hay muchísimas cosas que tienen que ver con la seguridad del vehículo. Mira, déjame que te diga, control crucero adaptativo, frenado autónomo. Exactamente. El este, eso que tiene el espejo, Blind Spot Mirror. Tiene un sistema, básicamente es un detector de punto ciego. Más que nada es para una alerta para cuando pasa algún vehículo que no lo podés ver por el espejo. Básicamente es eso. Y después, bueno, tenés un montón de cosas más que, como vos decías, dentro de lo que es el sistema de control de velocidad crucero adaptativo, tenés varios sistemas que tienen que ver con el frenado autónomo. Por ejemplo, la emergencia de ciudad, que es para, en el caso de que se cruza algún peatrón entre 0 y 50 km por hora, el vehículo es frenado de manera autónoma. El motor, la eficiencia, el TSI, el torque, es como que es un motor distinto y que es súper eficiente. En un vehículo que tiene más espacio como para la familia, llevar equipaje. En un SUV es como que es el de mayor tamaño dentro de su gama. No, no, no. Exactamente, es el de mayor tamaño. Eso se lo da gracias a, por un lado, la diferencia entre ejes que tiene, de 2,68 m, con lo cual, por un lado, ganás en confort de marcha y también ganás en, digamos, cómo configurar el espacio interior. Además de tener un volumen muy importante en la parte, digamos, del interior del vehículo, también tenés un baúl con casi 500 litros de capacidad, que también eso te lo da este tipo de configuración. Después lo que me comentabas del torque, sí, tiene un torque de 250 y 200 m de torque, entre las 1.200 y las 4.500 vueltas, con lo cual es un motor muy elástico, que tenés, por un lado, mucha potencia y, por otro lado, 0.1.4, también un bajo consumo. Estamos acá con Seba presentando el nuevo Volkswagen Taos y él nos va a hablar un poco de la tecnología de lo que es esta máquina. Contanos, Seba, ¿cómo está? Bueno, bien, muchas gracias por venir aquí al stand. Les voy a contar un poquito del nuevo Volkswagen Taos que estamos presentando aquí en el Alto Nova Shopping. Bueno, como pueden ver, tiene una pantalla de 10 pulgadas que soporta Apple CarPlay y Android Auto. También vas a poder personalizar las luces interiores. Ahí vamos a mostrar, por ejemplo, un poco toda la iluminación LED que tiene el vehículo. Y esto también lo vas a poder tocar y cambiar. Fíjate cómo te cambia el tablero de color. Permiso, ¿no? Yo voy a ser como una nenita la que juega con todo esto. Exacto, muy bien. ¿Ves los colores que tenés? Sí, me encanta. Entonces, de esa manera vas a poder personalizar tu tablero. También vas a poder tocar acá y manejar la calefacción del vehículo. Como ves, acá tenés tres niveles de asientos calefaccionables. Todo touch, todo súper cómodo a la hora de hacer ruta o a la hora de manejar, ¿viste? Que por ahí está todo como medio complicado. Claro. Esto te simplifica la vida. Tal cual. Y aparte vos ves que realmente el sistema es muy, muy fluido. Ahí podemos entrar, por ejemplo, a la pantalla principal. Entonces vas a poder manejar también la información del vehículo. Tenés cuatro formas de manejo. Entonces vos, dependiendo de la forma de manejo, se va a ambientar el vehículo. Por ejemplo, si pusiéramos modo Sport, la dirección se va a colocar más dura y se va a colocar todo rojo la ambientación del vehículo. Mirá lo que es. Ahí me está marcando, me están abriendo el baúl acá. Claro. Porque la gente está. Las chicas me mostraban recién divinas las promotoras que tuvimos acá. Me estaban mostrando lo que es el sistema de sonido que tiene este auto. Bueno, vamos a verlo. Mirá, te voy a mostrar. Vamos a ver un poco la calidad de pantalla y de video que tiene esta pantalla y de sonido. Este auto tiene el sonido Beats, con lo cual es un sonido muy importante. Y en el baúl del auto tenés un succurfer realmente muy importante. Tenés caja automática, tenés asientos calefaccionables en tres niveles. Aparte, la comodidad que tiene esto es increíble. Me dijiste que tienen también calefacción en todos los asientos. En los dos delanteros. Ah, bien. Exacto, lo vamos a ver acá. Vos vas a poder elegir el nivel de calefacción. Y ya que hablamos de calefacción, vamos a hablar también de refrigeración. La guantera es refrigerada. Si de repente haces un viajecito y querés tener una coca fresca o un chocolate fresco, lo pones acá y te lo vamos a mantener. O sea, si haces un viajecito con amigas, podés tener unas cervezas geladas, abrir el techo, como podemos ver, y escuchar esta música al palo, que es todo lo que está bien. Claro. Lo quiero. Elegí tu tema preferido. Tenés un volante multifunción. Acá vas a poder manejar en forma remota lo que es el audio. Sin tener que desviarme y ver en la pantalla. Puedo hacerlo todo desde el volante. Correcto. Y también tiene comandos de voz. Entonces también vas a poder indicarle que llame a una persona, a alguna amiga. Y de esa manera va a ser mucho más fácil tu conducción. Bien, perfecto. Muchas gracias. Gracias por venir. Un placer. Mucha suerte. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.